Así mostraron su descontento, porque aseguran que más de 50 personas han sido despedidas de forma injustificada por empresas subcontratadas por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Cuando en realidad lo que están haciendo es justificando gastos excesivos. Sostienen que ya dieron aviso a las autoridades de CEPA y no han recibido apoyo ni han ejecutado ninguna acción que garantice la estabilidad laboral. Se le ha notificado de varias cooperativas que están incumpliendo la normativa o el contrato que mantienen entre la CEPA y los arrendatarios. Y estas empresas que están en el aeropuerto trabajando, prestando el servicio de aeropuerto, están despidiendo a bastantes compañeros, trabajadores, y ya se le notificó a la CEPA. Incluso se le ha puesto un listado de la gente despedida y no son quienes han hecho algo para poder detener los despidos de estas empresas que lo están haciendo. También denuncian acoso y maltrato, acciones que a su juicio se dan por la falta de control que se tiene al interior del aeropuerto internacional. Por la corrupción que está viviendo ahorita en el aeropuerto, están siendo maltratados los compañeros de oficina central por parte de Mérito y Banega. Es bien injusto eso, que están tratando mal a los compañeros de oficina central. Como parte de la medida bloquearon el boulevard Los Héroes en el carril que conduce hacia la Universidad de El Salvador. Los automovilistas fueron los más afectados. Ya en una época de libre expresión, como puede ser, pero también el respeto sigue donde llega el respeto del otro. O sea, traigo yo ya prácticamente una hora desde el boulevard de Los Próceres por algo de una manifestación en que yo estoy de acuerdo que se deben de manifestar, pero no de la manera. O sea, el tráfico se ha vuelto insostenible en este capital. Tienen derecho, ¿verdad?, de protestar, pero el problema es que nos afectan a nosotros que andamos trabajando. Una de las peticiones es la destitución del director de CEPA, Nelson Banegas, ya que a juicio de ellos son vulnerados los derechos de todos los empleados. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.